Cuento Atrapados Autor Oniver Jeffers Todo comenzó cuando la cometa de Floyd se quedó atrapada en un árbol. Intentó bajarla y hasta se colgó de ella, pero fue imposible hacerla caer. Pero todo se complicó cuando lanzó su zapato favorito para tirar la cometa. Arrojó el otro zapato para que su zapato favorito cayera. E increíblemente también se quedó allí. Para poder tirar su otro zapato, Floyd fue por Mitch. ¡Miau! Los gatos siempre se quedan atrapados en los árboles, pero esto ya era ridículo. Floyd fue por una escalera y va a solucionar esto de una vez por todas. Así que arrojó la escalera. Seguro que ya adivinas qué fue lo que pasó. La escalera era de la vecina y definitivamente necesitaba devolverla antes de que alguien se diera cuenta. Así que Floyd le lanzó una lata de pintura. ¿Y qué pasó con la lata de pintura? Se quedó atrapada. Entonces intentó con un pato para así tirar la lata de pintura. Luego tiró una silla para tirar el pato, pero también quedó atrapada. Así que tomó la bicicleta de su amigo para tirar la silla. Tomó el auto de sus padres y la lanzó para poder sacar la bicicleta de su amigo. Un mono para poder bajar el auto de sus padres. Un bote para poder bajar al pobre mono. Hola, ¿qué haces? Dice una ballena curiosa en el lugar y el momento equivocado. La ballena, junto a lo demás, quedó atrapado. Ya no quedaban muchas opciones, así que Floyd lanzó la casa de al frente. Un camión de bomberos que pasaba por ahí oyó el alboroto. Los bomberos preguntaron si podían ayudar. Y salieron volando. Primero el camión. Y no adivinas qué. También se quedó atrapado. Y luego un bombero fue lanzado. No adivinas qué. Así es. También quedó atrapado. Y luego un bombero fue lanzado. De seguro todo el mundo iba a notar la desaparición de los bomberos. Floyd sabía que estarían problemas. Entonces tuvo una idea. Y corrió a buscar un serrucho. Lo alineó lo mejor que pudo. Y lo arrojó con fuerzas hacia arriba. Y por fin lo logró. No había más espacio en el árbol. Y la cometa cayó. Floyd estaba muy feliz. De hecho ya había olvidado que todo comenzó por su cometa. Así que se puso a jugar con ella. Y se divirtió mucho el resto del día. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Y la cometa cayó. ¡Gracias! 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 Gracias.